Cambiar la forma de enseñar, conectar la tecnología con las aulas, es lo que hacen en seis colegios de la Regional de Educación de Pérez Celedón. Este martes se realizó un encuentro en el Isaías Cerretana de Pedregoso. Ahí las instituciones presentaron dos proyectos cada una para integrar lo tecnológico a las aulas. Esos seis colegios hoy van a estar presentando, cada uno va a estar presentando dos proyectos de innovación educativa, cómo integrar la tecnología al trabajo de aula de manera que el aprendizaje sea mucho más interactivo y sea de mayor productividad, de mayor logro para los estudiantes. Realmente de eso se trata, los colegios de innovación educativa están dotados con diferentes tipos de equipos tecnológicos y entonces la idea es maximizar esos recursos, enseñándole a los estudiantes de una manera más atractiva. Las seis instituciones con innovación educativa son el CTP Isaías Cerretana, el Liceo de Platanillo, Liceo Laubita, Liceo Canán, Liceo Las Esperanzas y el Liceo Sinaí. En esta última institución fomentan la innovación para mejorar el aprendizaje de forma distinta y más entretenida para los estudiantes. Realmente yo creo en la innovación como respuesta sólida a las necesidades actuales de la población estudiantil. Y los adultos, los que tenemos algún poder de decisión y de acción, propiciar las mejores cosas para los y las estudiantes. En los colegios de innovación de la Dirección Regional de Educación se imparten seis lecciones de inglés conversacional. Seis lecciones, no es poco decir de séptimo a noveno. Por lo menos en el Liceo Sinaí estamos evaluando ya, este es el tercer año, a los estudiantes que ingresaron en noveno hace dos años. Desde la Regional del MEP brindan todo el apoyo a estas instituciones y esperan que en el futuro sean más las que se integren a la innovación educativa. Ellos requieren para que innoven, para que presenten proyectos nuevos en inglés y en otras asignaturas y podamos tener una posibilidad mayor para que nuestros estudiantes aprendan de una manera diferente. El cambio ha sido gradual, es progresivo, pero vamos por muy buen camino, gracias a Dios. Tenemos todo el apoyo de la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública. Entre los asistentes a este encuentro regional de colegios con innovación educativa estuvo Franklin Jiménez, coordinador nacional de este programa. En Pérez de León hemos tenido excelentes resultados, entonces queremos que esos resultados se exporten a las demás materias. Lógicamente eso no es tan sencillo, pero estamos empezando. Que los profesores de matemática, inglés, ciencias, industriales, religión cualquiera, puedan hacer uso de la tecnología y que se sientan motivados a utilizarlo, porque la mera presencia de la tecnología no significa que se va a utilizar. Entonces es un asunto más que todo motivacional. En la regional de Pérez de León hay seis instituciones que se necesitan para que hayan más en esta zona del país. Es caro porque la tecnología no basta con entregarla, hay que colocar personal. Entonces presupuestariamente es un proceso de estudio de la modalidad del colegio para ver si tiene las condiciones para hacer un colegio de innovación y si pasa todo, por así decirlo, las pruebas, los exámenes que le aplicamos. Es que no se trata de ingresar a un colegio por ingresarlo, tiene que tener cierto perfil. Lo primero es que tiene que ver una cultura organizacional innovadora. Eso es lo primero. Y que no hayan otras modalidades porque no nos interesa sobredotar de tecnología. El MEP tiene otras modalidades, por ejemplo, educación técnica. Y si eso se logra, en particular nos interesan mucho los colegios pequeños, los colegios 1, los colegios de área rural. Este es un programa rural. Si realizabas esos estudios y el despacho de la señora ministra considera que el programa tiene que ingresar, se le da la aprobación, el departamento presupuestario lo aprueba y ingresa. En Costa Rica hay más de 90 instituciones ligadas a este moderno programa.